A ver, a ver, a ver, quiero completar el tiro genial, a ver, a ver, a ver amigo Ahí, venga, venga, completamos entonces los 5 tiros Bueno, los 5 buenos lanzamientos ya están, no importa que se vaya, que se vaya, no importa Necesito a Fongus, Fongus amigo, ya está Con este vamos a completar entonces también ya la investigación A ver, ahí amigo, a tu Pokeball, vaya, qué bonito, me encanta O sea, esto ha salido muy bien, no me lo esperaba, en verdad que no me lo esperaba para nada Pero ha salido muy bien, vamos a ir al parque que tenemos acá ¿Qué nos falta? Creo que nos falta todavía uno, a ver, me parece, me parece Me parece, ah sí, falta la planta, ¿dónde está esa planta? A ver, está por aquí Ah sí, está cerca, está a la otra cuadra entonces Vamos a girar la Pokeparada que tenemos acá primero y nos vamos a ir a la otra cuadra Y ahí nos vamos a capturar Y en verdad, mis queridos amigos, como les digo, o sea, yo la estoy pasando súper guay Me estoy divirtiendo muchísimo, espero que ustedes también estén divirtiéndose con todo este hermoso evento Que estoy pues yo dándoles a ustedes a resaltar Así que vamos ahora a completar ya la siguiente investigación Vamos por la siguiente medallita, me encanta esto Y pues creo que ya vamos como media hora, faltaría una hora y media para que este Pokémon se vaya Y pasemos a la última, que sería en este caso Mitilego y donde van a salir los tres más Entonces yo necesito pues a Ferromosa y necesito a este Robusto, ¿no? Al poderoso, como sería Así que vamos entonces a continuar Y pues nada, ¿qué hemos sacado por acá? Uh, basurita, que pena, que te vaya Que te vaya bien basurita O Fongu ya no necesitamos, necesitamos tampoco Ah, pero pueden salir Shiny, ¿verdad? Al menos vamos a hacer un Shiny Shake A ver, un Shiny Shake Un Shiny Shake rápidamente Para ver por si encontramos algo interesante Uno nunca sabe Uh, vaya, 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 que salió la planta Salió la planta, vaya, vaya, que bonito Vamos a hacer acá Shiny Shake Y aquí capturamos ahora a la plantita Que la tenemos justamente aquí Maravillosa plantita, o sea Qué guay, qué guay todo esto que estamos Planta, plantita, aquí, justo aquí, ahí Venga, una fotito Uh, madre mía, que me ha mirado feo Oye, amigo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Por qué me miras feo? ¿Qué te digo yo? Si yo te amo tanto Si yo te quiero, si te quiero Me tengo que ir al parque yo de allá Y me estoy viniendo yo a otro lado, o sea A ver, tres Capturamos entonces Con este hemos completado el desafío Uh, vaya, tenemos que completar también las capturas Me había olvidado A ver, tenemos un montón acá Para capturar Vamos capturando Uh, vaya, nueva medallita La medallita número 59 Maravillosa medallita Vamos a girar también acá la poque parada Genial Y vamos a completar también con las capturas Que necesitamos completarlas todas A ver, ahí Que lo pillamos al monito este azul No ha salido Shiny No ha salido Shiny Estamos cerca de la Alameda Vamos a estar en la Alameda un rato Vamos a descansar ahí un rato también Hay sombrita De verdad el sol ya Ya también está bajando también un poco Lo cual está muy bien A ver ¿Cuántos poque vamos más nos falta capturar? ¿Cuántos vamos? No, tú no ¿Dónde estás? En lo especial Nos falta uno más Entonces vamos a atrapar uno más Y vamos a tener con eso Pues Vaya que ha salido aquí Uh, vaya, vaya Cliff amigo Cliff, cliff Ahí está, le tiramos un genial Y ahora sí Vamos entonces Vamos aquí Vamos a completar pues también ya Y es también que tenemos acá Diez capturas completadas Uh, vaya Hay un evento aquí adentro ¿Qué estará pasando acá adentro? No tengo ni idea La boda Era la boda Chispas Ha salido en la cámara Joder No importa Vaya que Esa es la recepción de la boda Y yo que sí Yo que sí Ahí no sé No tengo ni idea Por un momento dije Oh, vaya Esto está grabando En fin A ver Estamos llegando entonces aquí Uh, vaya Podría ser Shiny Vaya Shig amigo Que de verdad Salimos de un evento Y sí tenemos el Shiny De hecho O sea, tampoco voy a decir Que no lo tenemos No lo tenemos Lo tenemos Y ya está A ver Va, qué bonito Estamos acá en la Alameda Un descanso único Uy Y no sé qué pasa Porque está abierto Algo debe haber adentro Pero ya No importa Vamos entonces ahora sí A girar acá las boke paradas Vamos a reclamar las recompensas Vamos a buscar a otro más De estos umbrales Ah, sí Recordad que también Si tomamos fotitos Fotobooms Pues sale también cositas Interesantes Según el juego Dice que algo puede salir Que puede salir No lo sé Vamos a tratar de tomarle acá Una foto No sé Uh, Shiny Vaya Y yo que no pensé Tenerlo esto Y miren Justo acá Así solo para tomar una foto Dije a ver A ver qué pasa Y miren Quién ha salido aquí Maravilloso Lo capturamos Y ya está A ver Y uno Y dos Y tres Ya está entonces Capturado Lo tenemos Ahora sí Genial Vaya 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 Un nuevo Shiny Para adentro O sea No claro Ya teníamos antes Pero Pero encontrarme un Shiny Acá no me lo esperaba ¿Quién sabe? Será Shiny también Sería brutal Este también Este también creo que se está activando El Shiny De verdad que no me acuerdo Ahora Tomarle las fotos No me acuerdo si era Salir de aquí Tomarle una foto así A ver Vamos a ver si esto funciona No lo sé O nunca sabe A ver A ver A ver A ver Que venga la fotito Madre mía Pero por qué está tan lento El celular ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado con el internet? Madre mía A ver Una fotito ahí ¿Podría ser? Acabo de tomar una foto Uh vaya Sale Pikachu Sale Pikachu Tenemos para cinco fotos Tengo entendido Madre mía Pero ¿Qué está pasando acá con el juego? A ver Ándale amigo Sale Pikachu Y podría ser Shiny No O sea es que no quiero hablar contigo Fuera Madre mía Pero por qué están que me escriben justo ahora Estoy grabando Disculpa No les puedo responder A ver Vamos a ver si este Pikachu puede que salga Shiny No salió Shiny No importa No salió Shiny Pero ya Vamos entonces a hacer unas cuantas tomas Vamos a ir allá A la sombrita Donde están Unos cuantos jueguitos Y ahí pues Continuar con la grabación ¿No? O sea ¿Qué más puedo decir? Y bueno Nos iremos a todo Pero está ahorita Todo de agua Y Y nos conviene Así que Vamos entonces aquí A tomar otra foto más Nos dan para capturar Bueno para tomar 5 fotos Aquí no hay nada Un mira páser en el agua A ver Podría ser Aunque Aunque el reflejo del agua Sale de este otro lado No importa si me mojo acá los piecitos A ver ¿Dónde estás? Vamos a sacarlo de aquí Vamos a ponerlo justo acá En el brillo del sol Qué bonito se va a ver Con el brillo del sol Ahí Maravilloso Qué guay se ve O sea Me encanta Me encanta Ahí Venga Qué bonito Qué bonito En verdad Vamos a ver la captura Ahí Epa Ahora sí Vamos a sentarnos Ahora sí Un rato por acá Uy Que nos acabamos de mojar los pies No importa A ver Ay Nos sentamos aquí un rato Ahora sí Qué frescura Uy Que me caigo Ahí está Venga entonces Vamos a A tomar Este 5 fotos Tenemos para 5 oportunidades En este caso Vamos a tomar a un Pikachu Para que salga otro más A ver Ay Qué guay se ve Qué bonito se ve De verdad Me encanta Me encanta Vamos a ver Si nos sale Otro Pikachu Sería genial A ver Y sería Shiny No salió Shiny No importa No salió Shiny Que no Tranquilidad Tranquilidad Voy a usar las 5 fotos Que el juego nos está regalando Porque es necesario O sea Tenemos que usarlo todo A ver Madre mía Que acá No te doy las nachas Ahora sí A ver Un Electivite Puede ser que sea Shiny Uno nunca sabe A ver No, no fue Shiny No importa Vamos entonces a tomar Otra fotito más La vamos a tomar esta vez A ver Aquí, aquí, aquí Acá Anurky Que sale el Pokémon eléctrico Acá grandazo Madre mía Pero por qué lo guardo Y ya está Vaya Qué bonita fotito se ve Qué bonito se ve Con esta serían 3 fotos Vamos a ver Si sale Depende el Shiny De acá sería genial No Shiny Otro Pikachu más Que no ha salido Shiny A ver, a ver amigo Relájate Ahí Ya está Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Vamos capurando Los animalitos Y a ver Qué nos sale O sea Qué brutal Ya vamos a ir Una hora acá también Ya afuera A ver Hemos empezado a las Una y media de la tarde Y van a ser las 3 Vamos Una hora y media Bueno, va a ser una hora y media Que estamos jugando Vaya Una hora y media Pueden creerlo amigos U otro Puede ser que sea Shiny No salió Shiny Vamos a tomar otra foto más A ver, a ver ¿A quién le tomamos fotito? ¿A Shin? ¿Por qué no? ¿Shin? Claro que sí Vamos a tomar justamente En este lado de acá A ver amigo Shin Ahí Venga con la fotito De nuestro amigo Shin Vaya que tenemos ahí Creo que nos faltaría Una foto más Creo Vaya que ha salido También otro Pikachu Por acá A ver No el Equivite No amigo Tú no Ahí Al Pikachu Eso es Shiny Shiny señores Vaya No me lo esperaba Qué genial Esto está guay Me gusta Y no me lo esperaba De verdad No me lo esperaba Ni a ti Gracias Gracias por este Shiny Qué bonito Qué bonito Ahí para que no se vaya Ahí no va a ser Que se me vaya Y después lo perdemos todo Así que ahí Le capturamos Venga Para adentro amigo Eso Y uno Y dos Y tres Ya está Qué bonito Shiny que nos acaba de salir Otro Shiny más Y es un Pikachu Del evento O sea No es cualquiera Miran Qué hermosura Vamos a valorarlo Porque tampoco No tengo ni idea De cuánto será Bueno es bajo Pero no importa No importa Y acá había también uno ¿Verdad? Creo que nos falta Una foto más Así que le tomamos A este Pikachu A este de acá A ver A ver Una fotito más Y ya como estaríamos Finalizando Las fotitos Creo yo A ver Si es que Sí, sí No sé Vamos a probar una más A ver si nos sale Y ya está Aquí Veamos a la captura Y nos ha ido Shiny Normalito Pero Pero está bien O sea Ya tenemos el primero Que está maravilloso Nos ha salido perfectamente Como uno quería Que salga Ahí vamos Y nada O sea Encima Es el último Y se nos pone rebelde Acá A ver A ver Pikachu Vamos a entrar Un poco Tranquilo amigo Tranquilo Ya pasó Ya pasó A ver Ay Me paro de acá Porque En serio Estos hierros Me hacen doler acá Las gachas En fin Ahí está Capturado Entonces Lo tenemos Ya está Tal cual Vamos a girar acá Las poke paradas Para poder Tener acá Stickers Hemos completar Hemos completar Hemos completado Los cinco Vamos a matar Entonces Un ataque más Para que corresponde Aquí lo que sería En la vaquita Y de ahí Pues a ver Si hay del grupo Vamos a reclamar Entonces Las recompensas Las reclamo acá O las reclamo ¿Dónde? Voy a ver Pensando ya ¿Saben qué? Las reclamamos ya ¿Para qué más esperamos? Las reclamamos Todas acá Y después ya nos vamos O puede ser que sea Shiny Uno nunca sabe A ver No ha salido Shiny Y está con viento Está con viento O sea lo interesante Reclamamos entonces Veinticinco Super Vals Digo Ultra Vals Veinticinco caramelitos De De combi Y un Pokémon misterioso Que en este caso No me digas Que me va a sacar un combi ¡Uuuu! ¡Ferimos hermosa! ¡Ferimos hermosa! No No la voy a tomar acá La vamos a tomar en el Parque de la Mora Esta hermosa chica ¡Wow! La vamos a dejar ahí Voy a reclamar las recompensas Que corresponde Al de acá Del evento De Tuesday Reclamamos acá ¡Wow! No sabía que iba a tener ella Veinticinco Un incienso más Y un Pokémon misterioso Que no tengo ni idea De qué será Y es ¡Vaya! Slim Vamos a tomar una foto acá ¡Ay! Maravilloso A Ferimos Yo la voy a llevar acá arriba Al Parque del Amor Que así Así yo le he puesto el nombre Y Vamos ahí A tomarle una foto ¡Qué guay se ve! De verdad ¡Me encanta! O sea Hasta yo me he quedado Me he quedado ¡Wow! Me he quedado flipando Señores Me he quedado flipando Y he dicho ¡Hostias! ¡Qué bonito! Vamos entonces De paso Vamos a mandar al grupo El ataque acá Este en la vaquita Ya Tal cual No me queda otra Así que Ahí vamos Estamos entonces Ya hemos mandado Hora de ataque Para la vaquita Pero Vamos a tomarle A Feromoza Aquí En este conocido parque Como el Parque del Amor Me encanta Ahora sí Estamos entonces Ya aquí Y pues Vamos a A tomarle pues Un bonito A ver Madre mía ¿Pero por qué? A ver ¿Dónde estamos? Vamos a salir De aquí Y vamos a ir A lo especial Que sería acá Aquí Como esto Estaríamos completando Ya entonces Vamos a tomar Entonces la foto Aquí En todas estas plantitas Que tenemos alrededor Vamos entonces Ahora sí A sacarlo A ver Pues ¿Qué tal se ve? A ver A ver A ver Ahí Hermosa Hermosa Qué bonita Una fotito A ver Si salta Sería genial Vaya Vaya Pero qué bonito Conquete esta chica A ver Quiero ver Hace una mueca Con la cara Madre mía A ver A ver Vamos a tomar Varias fotos No Esta no Una Una saltando Tengo un patadón De los buenos A ver Pero qué tiene esta chica Ay Con una caída brutal Tipo modelo Oye Madre mía Como un patadón así Te funde A ver A ver A ver Vaya que se ve Se ve hermosa Ya Ahora sí Y miren La bal que tenemos acá O sea Qué bonito se ve esta bal Vamos a capturar Y vamos a hacer nuevo registro también Vamos a ver Si nos sale un excelente Esta chica Vio su karateka Esa hermosa Pero sé que estás hermosa De 1.192 Vamos a ver Ahí Venga A tu boca va Compañera A ver Pero qué bonito Y uno Y dos Y tres Y de verdad Con estas Con las Ultraval No Sí Las ultraval Si se ha dado cuenta Las capturas Son mucho más Rápido Que con lo normal Entonces en este caso Vamos a ver Que tenemos El registrazo Que tenemos aquí Vaya Qué bonito Mi tilego Recordar Que eso ya salió Al principio del evento Vamos a valorarlo Para ver Qué tan bueno Habrá salido Y Se hubiera pintado Un rojito Y hubiera sido genial Pero no importa No ha dado Y así que seguimos Ahora vamos Entonces que hemos quedado Para las 3 de la tarde Aquí en la vaquita O vaya Vaya Que ha salido acá El poderoso Cliff Cliff Lo tenemos ahí Pero no sé Qué estará haciendo ahí Así que nosotros Continuamos nuestro camino Ahí Adentro Bien Vamos entonces a la vaquita Estamos cerca Bien Estamos entonces ya aquí Vamos a sentarnos En la sombrita Para poder darle el ataque A este animalito Y ya está Dónde nos sentamos Creo que por allá Vamos a estar allá A ver A ver Hemos llegado ya Un otro Pikachu acá Que puede ser que sea Shiny Sería genial No pues Shiny Y ya está Acá justo acá Hay un arbolito chiquito Y aquí nos vamos a poner Porque me parece que el calor Maradita Pikachu ¿Dónde estás? A ver Ahí Qué bonito se ve Qué bonito se ve Qué guay se ve Me gusta Vamos a darle una captura ahí Venga Ahí estás Adentro Y uno Y dos Madre mía Pikachu Pikachu Tengo que dar una incursión Amigo Pikachu Entra Tú puedo creer Al amigo Entra Ahí Qué calor De verdad Qué calor Al menos Acá en este parque Ha habido sombra Y al menos He tratado de ocultarme aquí Bajo la sombra de un arbolito Y ya está A ver Estamos a un minuto entonces Para darle batalla O darle ataque A este Pokémoncito Vamos a ver qué En cuanto a lo de hoy Ya tenemos reclamado Vamos a esperar ahora Que salga Lamentablemente No me he perdido ninguna Creo yo No me he perdido ninguna Eso espero Que si me he perdido alguna Tres Esto acá va a haber Es diez a doce Doce a dos Dos a cuatro Y cuatro a seis Entonces vendría una más Que sería una más Que tendríamos acá Vaya vaya Qué bueno que ya se han retirado de acá Así que me voy a poder sentar Acá en la sombrita Con toda tranquilidad Y ahora sí Por acá Ya está Ahora sí Tenemos la sombra para nosotros Tres en punto Vamos entrando entonces Para darle el ataque acá A Turkey Train Otra más Por si que de repente Sale Shiny No Shiny Digo por si que sale De repente el 100% Sería maravilloso Somos dos Voy a tratar de invitar De repente algún otro compañero Alguien de repente Que quiera unirse por acá Super Esmeralda Creo que estos Estos son los que suelen entrar Hay veces Pero no lo sé Voy a invitar a los que Los que aparezcan Pues sí Si aceptan la invitación Bueno recordar que con tres Con tres cae Si tenemos un buen nivel No lo sé Vamos a ver qué pasa A ver quiénes entran Somos cuatro Super Tejadita Y Magic Y no me acuerdo Quién más ha entrado Pero ya no importa Lo importante es de que Somos tres Bueno no importa Somos cuatro Vaya somos cuatro Y uno tiene con Mega Genial Vamos entonces dándole La batallita Somos cuatro Así que es obvio Que tiene que caer Si con tres ha caído Pues con cuatro también Eso pienso yo Así que A darle con todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!